La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca, hoy entérate, yo soy la otra. El de ti ya está aburrido y a mí me persigue como un niño, soy un dulce que siempre le sabe bien. Y en cambio yo, tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy el que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante. Su amante.